Hola amigos de YouTube, quiero invitarles a que vean mi nuevo videoblog. Bueno, pues yo quiero hablarles de las promesas, cuando le prometes algo a alguien, pero cuando le haces una promesa a alguien a quien tú quieres, piensas en qué tan importante es esa persona para ti, por eso eso te motiva a que la puedas cumplir. Bueno, primero que nada, escríbela en alguna nota y llévala contigo, guárdala en tu pantalón o en alguna parte que tú sepas que está, para que no olvides tenerla presente siempre. Siéntela además, porque si la sientes como parte de ti, pues la puedes cumplir. Y por cada que sientas que no puedes por algo, pues no te rindas y no te hundas en pensamientos de autocompasión o en tristezas. Y pues llora si quieres, pero no culpes a los demás por lo que te esté pasando. Además, reflexiona en tu soledad, ponte a pensar en qué es lo que te afecta. Sí, reflexiona contigo mismo qué es lo que te importa para cumplir esta promesa. Y también para que la promesa se cumpla, debe haber algo por parte de la persona que tú quieres por ti. Si no hay disposición por parte de las dos personas, es muy difícil que tú puedas llegar a cumplir una promesa. Si él te dice que te quiere, que eres lo más importante para él, pues confía en eso y agárrate de tus recuerdos. Todos los recuerdos que tienen ustedes juntos, todo eso que han vivido, pues son parte de ustedes en este momento y no tienen por qué preocuparse de las cosas que les vayan a suceder. Y pues solo mírala a los ojos, abrázala, es eso, te lo dice todo, por lo que no te puedes rendir. Así puedes cumplir con todo lo que te propongas. Eso es todo en este momento. Gracias por verme.